Duele, duele la soledad, tanto cuando el amor se pierde, mi base queda la esperanza y mi interior, pena y dolor, duele, duele, quiero en la eternidad. Me cuesta creer que tu nombre me fue, no puedes olvidar, cuando miro tu foto llaro, de pensar en mi tormenta y tu abandono. Aún tengo tanto que decirte y no logro hallar el modo, cuando digo tu nombre pienso, como hacer para ti decir ya no te siento. Sabiendo que alguien me ha dicho tu maritario, mírame que alegre estoy, me llegó el nombre que quiero y me muero por su amor. Pero hoy, no lo ves. Solo un miedo en nuestros cuerpos, no hacían falta las palabras con tu amor. Me cuesta creer que tu nombre recuerda, no puedes olvidar, cuando miro tu foto llaro, de pensar en mi tormenta y tu abandono. Aún tengo tanto que decirte y no logro hallar el modo, cuando digo tu nombre pienso, como hacer para mí decir que no te siento. sabiendo, sabiendo que al llegar la noche puedo evitarlo yo. Aún tengo tanto que decirte y no logro hallar el modo, cuando digo tu nombre pienso, como hacer para mí decir que no te siento. sabiendo, sabiendo que al llegar la noche puedo evitarlo y lloro.